Capítulo 46 Jesucristo se entrega al alma fiel Mientras iba a comulgar una hermana enferma, contempló al Señor Matilde, el Señor de la Majestad, Jesús, Esposo Florido, frente al lecho de la enferma, como en un trono excelso. Cuando el sacerdote ponía la hostia santísima en su boca, el mismo Jesucristo, que es el pan vivo y perene, alimento de los ángeles, se entregó incondicionalmente a aquella alma. Así que le ofreció sus labios sonrosados para besarla y sus brazos para abrazarla, y de ese modo aquella feliz alma, paloma blanca como la nieve, es totalmente unida con su amado. Allí sólo aparecía Dios.